Una vez más a Tutti, la bandón de Vaperuti, una vez más estamos aquí de nueva cuenta, estamos con Julio Ruades, el mono vapeador y estamos en la BTC 2019 como siempre de costumbre apoyando todo el movimiento del vapeo, Julio Ruades, un placer estar aquí. Julio, esta entrevista va a ser diferente a las que hemos tenido años pasados, cada año he tenido la gentileza de dedicar un tiempo al canal de Robich Vaper y la gentileza de las entrevistas, hemos platicado de Tu Widowmaker, hemos platicado de muchas cosas, pero en este perdón que nos sube el tema, pero yo estoy muy enchilado, estoy muy encabronado sobre la exposición y lo que está pasando con el apoyo entre el mismo mexicano con el vapeo. Tuve también la oportunidad de ir a España, platicaba con mucha gente que estuvo directamente en las tiendas ahí en España, me comentabas que las tiendas en España están de otra forma reguladas, o sea, sí tienen literalmente el permiso para poder laborar, pagan impuestos, o sea, dentro de las regulaciones los líquidos tienen un control directamente de sanidad por la TPD y pueden operar, o sea, se busca más, o sea, no libertades, más justicias para lo que es el vapeo. Situación que no pasa directamente en México, ¿no? O sea, en México todo es de forma, no puedo decir que es un mercado negro, porque no, sino que es un mercado informal, no está legalizado, no está regulado y no existen leyes para que se pueda operar de forma adecuada, siendo que es un producto que ayuda a la salud y hacia el medio de la salud. En este aspecto tuve la oportunidad de conocer ambas partes. ¿Tú por qué consideras que la cuestión en México no han logrado alcanzar lo que ha pasado en España? ¿Qué ha sucedido en España que se han logrado alcanzar esos brazos? Bueno, yo pienso que en España principalmente lo hemos logrado porque no lo han puesto Europa. Creo que eso es así de sencillo, si en España no hubiéramos tenido el control de la Unión Europea, posiblemente estaríamos igual que en México. Allí afortunadamente desde Europa ha venido esa regulación, buena en unas cosas, muy mala en otras, pero bueno, una regulación al fin y al cabo que ha permitido al sector prosperar. México no tiene esa oportunidad, claro, y es mucho más complicado gestionarlo. La regulación va a llegar, eso es evidente, y a muy corto plazo y en esos campos hay que pelear esa regulación porque sea lo más costado posible. Pregunta, Julio, en España tuve la oportunidad de estar hace unas semanas directamente ahí y algo que yo vi que es una cuestión radical e importante es la unión que hay entre los españoles. O sea, en un día lunes, que era un día laboral, gente de todos los puntos de España se reunió en directo ante el Ministerio de Salud para exigir algo justo, o sea, pelear por la salud y por una herramienta mejor. ¿Cómo se tiene que revisar? ¿Por qué crees que pasó? Bueno, de hecho se superaron nuestras expectativas cuando se empezó a organizar la manifestación, nos marcamos la meta de mil personas, ya como algo muy bueno para un lunes por la mañana, laboral, un día muy malo, y se logró, pues salimos dos mil personas, vinieron 20 autobuses de toda España, fue un tremendo éxito. Aquí, quizá, también es verdad que llegar a hacer una manifestación depende mucho de la situación de cada país. En España lo hicimos porque no nos quedaba otro remedio, el Ministerio no nos quería recibir, no nos quería escuchar, nos vetaron la entrada, no a Nesvap, pero sí a la plataforma médica, que es mucho más grave, en un evento que organizaron para dictar las directrices que iban a seguir en materia de tabaquismo en los próximos años. La plataforma médica para la reducción de daños española quería asistir, al menos como oyente, y se vetó la entrada. Eso fue escandaloso. Eso fue la gota que tomó el vaso y lo que necesito es salir a la calle. La situación de México es diferente. Yo creo que México no ha llegado al momento de quemar esa última bala, de salir a la calle, de manifestarse. Hay que agotar las vías diplomáticas, por decirlo así, hay que intentar acercarse a Cofeprís, al gobierno, y una vez que se quemen todas esas balas, esperemos que no se llegue a eso, llegaría el momento de la manifestación. Pero por ahora hay que seguir intentándolo, digamos que de buenas. Aquí la parte que a mí no termina de cuadrar, o sea, hablamos de Cofeprís, hablamos de gobierno, hablamos de terracaleras, hablamos de farmacéuticas, cuando de verdad el poder no es de aquí, el poder es del pueblo. Y a todo el gobierno se le puso ahí, se le coloca ahí, y se paga un impuesto y se les paga a ellos para cubrir las necesidades que tenemos nosotros. El poder realmente es de pertenecer aquí. El gobierno trabaja para el pueblo, es así. Bueno, o así debería ser, pero en la práctica vemos que no debería ser. ¿Por qué no debería ser, Julio? Creo yo, si me equivoco, desmínteme. Porque no estamos realmente unidos para que esta cuestión funcione. Si somos mil personas que estamos predicando por algo que de verdad no estamos pidiendo nada malo. No estamos pidiendo que legalicen drogas. No estamos pidiendo que legalicen armas. No estamos pidiendo que legalicen algo que dañe a la sociedad. Al contrario, que legalicen algo que le ayuda a la sociedad. Si somos mil personas que vamos al Ministerio de Salud y gritamos y decimos lo que tenemos que hacer, son dos mil. Pueden estirar mucho, mucho esa liga llamada mentira. Y esa liga puede darte mucho. Pero si nos juntamos todos, productores, consumidores, distribuidores, toda la comunidad vapea, y no solamente ahí. O sea, la gente que da un vapeo, sobre esta verdad, son cientos de miles de personas que están con esto. Ahí es cuando realmente creo yo, el gobierno diría, esto hay que tomarlo en serio. Y hay que empezar a hacer realmente servidores públicos. ¿Qué piensas sobre eso? Sí. Yo creo que la crítica que se puede hacer al sector del vapeo en México precisamente es esa. Y es que no hay esa unión que tenemos, por ejemplo, en España. Es cierto que en España estábamos así hace unos años. Y quizá el hecho de unirnos fue a raíz de cuando empezaron a llegar los eventos de regulación, cuando empezó a aplicarse la TPD, y ahí sí llegó ese momento de unión porque era necesario. Y creo que en México esa unión debería de llegar, pero está tardando más de lo que se hable. Y no hablo entre usuarios, porque no creo que entre usuarios sí que hay más unión. Pero el sector empresarial en México debe de dejar los recelos de lado, esas envidias, ese, tú estás haciendo esto con motivos ocultos. No, aquí no hay motivos ocultos. Aquí todos vamos en la misma dirección. Exactamente. Todos queremos que el sector salga adelante, todos queremos una graduación justa. Y yo creo que especialmente los empresarios tienen que ser muy conscientes de que, si no hacen eso, los que nos atacan desde fuera van a decir, se están peleando entre ellos, se van a matar solos, ni siquiera tenemos que hacer nada para acabar ellos con el sector. Hay que comenzar. Es muy... Ahora, y es captar que esto no va a depender únicamente de la cuestión de los empresarios, distribuidores o productores. O sea, porque finalmente van a ser el 10% de la gente que realmente estamos vendidos en europeo. El consumidor, ese es el 90% que realmente le va a dar respaldo y fuerza. Claro, pero una cosa influye en la otra. Porque si tú eres cliente en esta tienda, tú eres cliente en esta tienda, en esta tienda te dicen una cosa, en la otra te dicen otra. Al final, ese aumento de empresarial, aunque represente un porcentaje menor de gente, influye en el resto. Es muy importante. Ahora, por otro punto aquí, y por último para cerrar esta cuestión. No sé qué piensas tú. Yo creo que toda la información que de otra forma en todos los canales existen, redes sociales, youtube, lo que quieras. La información circula únicamente entre el mundo vapeo. Y repubblicamos todo lo que ya existe en el mundo vapeo. Pero hay una apatía increíble en México en España. Por esta cuestión, empezar a compartirla con el público que no vapea. O sea, la gente que está hoy día fumando, que desconoce que lo que está sucediendo, aquella gente que tampoco, a lo mejor no fuma, pero que sería importante que estuviesen conscientes de esto, para saber en qué discusiones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que más que apatía es la dificultad. Porque el hecho de compartir la información entre los vapeadores es muy fácil. Todos estamos en redes sociales, en los mismos grupos de facebook, seguimos los nuevos carnes de youtube, las nuevas puestas de instagram. Y al final la información entre los vapeadores se espante como la polvo, que es muy fácil. Pero es verdad que salir de ahí y llegar al público que está desinformado, que no conoce el vapeo, y que se va a influenciar fácilmente por esas falsas noticias que llegan desde los medios, es muy complicado. Y ahí, por supuesto, la responsabilidad es de todos. Tenemos que intentar, pues, en redes sociales para empezar, salir de ese círculo que tenemos de amigos, y intentar compartirlo afuera. Cuando por la calle nos paran y el conflicto nos ha pasado a muchos, que vas vapeando, soltas una evaporada y alguien te dice, eso te va a matar. Sí, sí, sí. Pues tómate un minuto y explícale cuatro cosas a esa persona. No hace falta ponerse técnico ni soltar argumentos científicos. Explícale cuatro puntos básicos. Y poco a poco ese boca a boca nos va a hacer mucho bien y vamos a intentar salir de ese círculo tan cerrado que tenemos. Exacto. Y que ha sido de persona por años. O sea, la ignorancia es la mejor herramienta que vamos a utilizar para trabajar sobre eso. El conocimiento y que este conocimiento lo podamos retransmitir y es lo que nos va a transmitir el poder para poder cambiar las cosas. Por último, Julio, ¿qué te pareció en ese 2019? Bueno, mi nota global es muy buena, pero ahí sí que matizó dos puntos. Es evidente que esperábamos una bajada en la feria, porque por una parte teníamos una mala situación, que se ha ido en el papeo. Y bueno, también es la garantía de puertos. Era una festividad muy importante aquí. Eso iba a afectar a las visitas. Y teniendo tantas cosas en contra, yo creo que ha salido muy bien. Y además, yo me permito añadir que la organización ha sido muy valiente porque lo fácil hubiera sido cancelar. Milán empezó a cancelar stand, vamos a echar la feria abajo y la dejamos para dentro de unos meses cuando todo esté más tranquilo. Pero creo que han sido muy valientes y además nos han dado la oportunidad de utilizar la feria como un octavo, de tener charlas, conferencias en el escenario para intentar llegar a los medios, para intentar que se nos escuche. Y creo que ahí la OMTC siempre hace un aplauso enorme y un 10 porque nos ha dado una oportunidad fabulosa. Literalmente sobre lo que comentas, Julio, y yo quisiera aportar a lo que dices. Yo a la vez estoy muy enchilado. Te lo le decía hace un momento, estoy enojadísimo. Todos los papas. ¿Por qué estoy enojado? O sea, no por la cuestión de negocio. De verdad, no es una cuestión de negocio. La gente que me conoce sabe que no lo que busca Robin. O sea, ve que se arriesgó demasiado. Demasiado. O sea, había mucho dinero en juego. Y dijeron, no hay bronca, le entramos. Expositores, cantidad de expositores que decían, hay un cierto nombre, un miedo. Y miedo es que no lo desconociente, claro. Es imaginar. Y pueden imaginar muchas cosas y dijeron, no hay bronca, le entramos. La gente no asistió como tenía que haber asistido, como ha asistido en el Expo pasado. Que era que no tenía nada que arriesgar. A él absolutamente no le pasaba nada. Evidentemente la irresponsabilidad es de la gente, claro. No por el comercio. No por el comercio. No por el comercio. Viene que entre el comercio. Entra aquí. Es una demostración de Fóren al fin y al cabo. Que vean que no somos votos, que esto es un movimiento Estado, que somos muchos. Eso es muy importante. No tenemos más que ver el ejemplo de la manifestación que van a hacer en Estados Unidos la semana que viene. Uno de los lemas que llevan, y lo llevábamos nosotros en la manifestación de Madrid, es yo vapeo, yo voto. Que se den cuenta de que somos muchos. Exacto. Y somos cientos de miles. Cientos de miles. Si somos aquí tres mil personas reunidas, son tres mil. Sigamos mintiendo. Sigamos manipulando la información y tenemos que salir a llamar a mentir. Si somos cientos de miles en ACRA, cientos de miles. Esto sí hay que tomarlo en serio. De hecho en México somos más gobernadores que en España. Aquí se calcula que hay un millón de gobernadores. En España estaremos sobre los 700. No, aquí 600, 700, 800, pero no llegamos al millón. O sea que aquí tenéis mucha fuerza. Sí, esa es la parte que a mí me molesta. Y se lo comento a toda la gente que nos está viendo en el video. Y la verdad sinceramente si les molesta lo que digo, sorry pero es lo que pienso. Si no estamos unidos, si no mandamos al diablo marcas, pasados, historia, lo que ustedes quieran. Y no trabajamos con una sola fuerza. Realmente no vamos a poder cambiar algo que al menos diga en mi particular. Me siento agradecido de poderme quitar de esa enfermedad. Porque el tabaquismo no es un gusto, no es un deseo, no es un hobby. Es una enfermedad. La cual genera dependencia y quitártela es muy difícil. Y cuando evapeo, lo logré. En serio, si no estamos unidos, si no ganamos juntos, esto no va a arrancar. Y nada más no se vale quejarse después de que las cosas no funcionan como tienen que funcionar porque no actuaste. Y la acción es el conjunto. No sé que quieras cerrar en este respecto. Yo, simplemente, yo creo que para terminar, la frase con la que cerré la conciencia de tener, creo que es muy definitoria y engloba muy bien todo esto. Y es algo que le tiene que quedar muy claro a gobiernos, a organismos regulatorios, y es que no somos una parte del problema del tabaquismo. Somos una parte de la solución. Totalmente, totalmente de acuerdo. Julio, pues bueno, muchísimas gracias por el espacio, por lo que nos has dedicado cada vez que vienes aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias. Hay que unirnos, no nomás a nivel nacional, a nivel internacional. Se agradece y le va a aplaudir tu labor, no solamente por los videos. Eso está súper excelente. Tu activismo directivo de evapeo. Pro, salud, y probablemente algún día moramos, para que haya gente en un futuro que diga gracias a alguien. Esta cruzada. Esta cruzada. Esta cruzada. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias.